Oh yes, oh, you like me baby, yo sé que todo no te lo esperaba, que sí, decimos una pizza espía, yo que está en la cura. Oh yeah, baila, 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 goza, 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 que la movida está buena, que la movida está mañana. Oh yeah, baila, 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 goza, 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 que la movida está buena, que la movida está mañana. Baila, 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 goza, 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 goza Que la movida está buena, que la movida está mañana Baila, 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 goza, 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 goza Que la movida está buena, que la movida está mañana Que la movida está buena, que la movida está mañana Que la movida está buena, que la movida está mañana Pura melaza, latina es mi raza Ritmo caliente pa' quemar la grasa Retumba en la disco, en la calle, en la casa Oye, ¿pero qué es lo que pasa? Pasa que esto se pompea Pasa que esto se menea Y la locura lo puso como eso Y el tuve, vamos a hacerlo otra vez Oye, baila, 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 baila Goza, 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 goza Que la movida está buena Que la movida está mañana Oye, baila, 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 baila Goza, 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 goza Que la movida está buena Que la movida está mañana Oye, baila, 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 baila Goza, 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 goza Que la movida está buena Que la movida está mañana Oye, baila, 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 baila Goza, 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 goza Que la movida está buena Que la movida está mañana Oye, baila, 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 baila Goza, 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 goza Que la movida está buena Que la movida está mañana Que la movida está buena, que la movida está mañana Que la movida no es prohibida, buena vida Tú vas entrando, yo voy de salida ¿Quién diría? De la noche al día Yo estaría mía Quiero un mojito Suavecito Que eso me endulce, me pone alegría Si tú estás caliente, yo te pongo fría ¡Viva!